En un acto celebrado en las instalaciones del Centro 11 de Río Cuarto, quedaron oficialmente inauguradas las obras iniciales del campus universitario. La fecha elegida fue el 3 de abril de 1972, y contó con la presencia del rector, Dr. Sadio Ubaldo Rifé, el presidente de la Comisión Pro Universidad, Ingeniero Alberto Luchini, y la del creador del Plan de Nuevas Universidades, el Dr. Alberto Taquini. Una numerosa concurrencia de instituciones educativas, sectores empresarios y público en particular, acompañó a las autoridades nacionales y municipales a enarbolar las banderas de la educación pública, que empezaban a flamear con fuerza en el primer año de vida de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Gracias. 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 Gracias.